Dale Hola que tal amigos, sean bienvenidos a otra entrega de Playoff TV Hoy tenemos como invitado a Fernando Hernández Bolivarista profesional cubano, ex miembro de la selección nacional Que quizás pueda volver a esta Pero antes de comenzar este capítulo quiero invitarte a que te suscribas al canal Que dejas la campanita, las notificaciones Y que dejas acá abajo de los comentarios Que opinas de nuestro invitado Pausa, ya comenzamos Bueno amigos, como ya lo anunciamos en nuestra presentación Tenemos como invitado este día en Playoff TV a Fernando Hernández Bienvenido Fernando Fernando Dinamita Hernández O Fernando El Tigre ¿Cuál prefieres? Bueno Yo prefiero el Tigre Dinamita me lo pusieron aquí cuando jugaba en la selección nacional Si mal no recuerdo fue Rodolfo García Porque tenía un potentísimo saque Samuel cuando yo entré al equipo nacional Estaba Michael Sánchez de opuesto Y entonces yo entraba de sacador de cambio Y practiqué muy bien el saque Y entonces ya cuando entré de titular Sacaba muy bien Y a partir de ahí me pusieron Dinamita Hernández El Tigre porque es mi animal preferido Y entonces tengo fascinación con ese felino Porque es batallador, agresivo Siempre lucha por su objetivo Es como se dice No se cansa hasta lograr su objetivo Y entonces fue una inspiración para mí como apodo Pues hace unos días mientras estábamos en el proceso de hacerte las fotos para la revista y demás Yo subí una foto junto a ti Tú estabas con la camiseta tuya, la 19 del equipo Cuba Y creo que fue uno de los culpables para decir ese rumor de que hay Junto a Ronnie Zurich que le mandamos un saludo a Cuba en España Y ahí sobre que Fernando pueda o no regresar a la selección nacional de Cuba Que está en Cuba con esas intenciones ¿Cuánto es cierto hay en esto? ¿Y qué estás haciendo en Cuba? Bueno, siempre cuando vengo a Cuba Lo primordial es ver a la familia A los amigos, a las personas más allegadas Y sí, tuve un contacto con dirigentes de la Federación Cubana Por mi parte, fui el que di el paso Cuando vi a estos muchachos que no pudieron clasificar para la Olimpiada Y un ex compañero mío de la selección nacional que fue Simón Y entonces me quedé con eso de que a lo mejor si yo hubiera jugado O a lo mejor hubiera dado una indicación en un momento Que estaba jugando de opuesto o algunos jugadores Hubiéramos podido clasificar Porque después de haber ganado 6 increíblemente Perder 3 seguidos Tiene que haber una falla psicológica Una falla de concentración increíble Que no solo a ellos le ha pasado A muchos jugadores de nivel mundial Campeones olímpicos le ha sucedido Y entonces sí, quiero tener una conversación ¿Por qué no? Con el presidente de la Federación Y ver que en tanto estamos de acuerdo En los aspectos que hablamos Entonces, ¿crees que estaría cerca nuevamente ver a Fernando Hernández Vestido con la camiseta de la selección nacional? Yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas que he dado Cuando he jugado en diferentes países Sea Japón, Turquía, Italia Que me dicen No, hay jugadores que se han repatriado León, Leal, Cantorena Y yo he dicho que Yo estoy orgulloso de haber compartido con esos jugadores Y de haber jugado con ellos Y cada uno tiene sus metas personales Y yo siempre se las aplaudo Pero yo no me sentiría cómodo jugando por un país que no fuera Cuba Yo como profesional jugaría hasta en Haití como se dice Pero como cubano Yo nada más que jugaría por mi selección nacional Vamos a dejar eso en stand-by Y un poquito más adelante vamos a retomar el tema Y vamos a esos inicios De Fernando Hernández Porque muchos piensan De que tú llevas el bolígono en la sangre Pues tu papá fue jugador de la selección nacional Pero sin embargo Tu primer paso al mundo del deporte No fue ni siquiera el bolígono Fueron las artes marciales mixtas Cuéntame de ese tema Entre los 10 y 15 años Porque incluso cuando entré a la IDE Seguía practicando los fines de semana Deportes de combate con mi tío Yo y mi hermano practicamos karate Practicamos taiwondo Y ¿Sabes? En el mundo donde se vive Siempre es mejor saber defenderse Que atacar Porque atacar Hay veces que uno ataca hasta con temor Y puede dañar a una persona de por vida Pero defenderse siempre es bueno Y darle una lesión a una persona Que no debe atacar Entonces a mi me encantaban Las artes marciales Quien No nació viendo las películas De Jackie Chan De Yer Lee De todos esos actores chinos Y a uno siempre le gustaba eso Igual que los Power Rangers Los muñequitos Y entonces ya Me encantaron las artes marciales Y las practique con Con mi tío Hasta que Mi tío decidió Querer que rompiéramos bloques Ladrillo y esas cosas Y ahí se terminaron las artes marciales Lo que era Estar mucho más enfocado en eso Ya para ti Terminó Cuando empezaste Que tenía lo bien A romper cosas Ya terminaste Y él decía No mire Esto no hace nada Bang Bang Y rompía las tablas Y yo Este hombre es de hierro Es de carne y hueso Era increíble Era increíble El nivel de concentración Que tenía Y entonces Yo y mi hermano Nos decidimos por el voleibol Nos decidimos por el voleibol Y cada uno En su tiempo Porque mi hermano Es menor que yo Tres años Entramos al aire Hay una historia Bastante curiosa tuya En una anécdota Que nos contaste En la entrevista De cómo fue que superaste Esas pruebas Que pone Que pone el lindel Para entrar a la aire Sobre todo de altura Y más ¿Qué me sucedió? Fue increíble Creo que Donde hacen las medidas Es por el túnel De línea Ahora no me acuerdo En qué parte Ahí lo hace Y entonces yo le decía Y papá Vámonos Vámonos Que no me van a aceptar Que soy muy pequeño Que soy muy pequeño Y dice Tranquilo Vamos a hacer algo Cogió las plantillas Las triplicó Y cuando me puse las plantillas 1.60 Uf Exacto Cuando yo iba a la aire Dice El piedra El piedra le decían El profesor Guzmán Que él hace entrevistas también Para Cuban Spy Y ese tipo de Y me dijo ¿Pero dónde está el surdo Ese 1.60 Que me dijeron Que estaba aquí? Este muchacho Es un enano Así mismo Y así me dio un cuero Tremendo tiempo Como 2-3 años Hasta que pude dar El estirón de 10 centímetros Cuando llegué al 14-15 Me decía que era un enano Que no podía jugar así Con ese tamaño A lo mejor era Su manera de motivarme Pero Fue así Oye tú entraste a la IDE Y para los que no conocen Fuera de Cuba La IDE es la escuela De iniciación deportiva Para los niños O sea Hasta que llegas Etapa de adolescencia Y 16 Luego pasas a la ESP A la Nacional Y demás Esa escuela Tiene muchas anécdotas Todos los atletas cubanos Tienen anécdotas De esa escuela Y la mayoría Son bastante graciosas Curiosas Que pueden hacer reír Incluso hasta Algunos piensan Que es para llorar Pero tú tienes Las tuyas muy particulares ¿Qué fue lo primero Que hiciste Cuando llegaste a la IDE? Buscamos una novia Buscamos una novia Una novia Pero no una novia Es una novia particular Porque Siempre hacían cuentos De la IDE Antes de entrar a la IDE Que siempre están Los guapos Los que quieren mandar No sé qué Y uno entra Le decían los primarios Entramos en sexto grado Chiquiticos Flaquitos Y allá Están ya bien formados Los atletas que están ahí De lucha Bolseo Béisbol Y ahí cuando entré Me busqué Una novia de judo Noveno grado Una jabá fuerte achona No voy a decirle el nombre Porque se va a empezar a reír Llegó al equipo nacional Y todo Y Durísima Durísima Y entonces Ella era la que me defendía Como ves que dice No me toquen a mi noviecito Déjenmelo ahí tranquilo No sé qué Porque a los primarios Siempre abusaban con ellos Le quitaban la merienda La comida A ti nadie te tocaba Por tu novia No Si ella era campeona Séptimo, octavo y noveno Campeona escolar Siempre cogía oro fácil No se pueden meter conmigo No se pueden meter conmigo Y entonces En séptimo grado Cuando ella se fue Ya yo tenía más o menos Lo que era una idea De lo que era la ida Anécdotas graciosas Unos yudokas Metieron unos kimonos En las tuberías Para salir de la ida Porque nadie quería estar en la ida Y estuvimos como cuatro meses Y estuvimos como cuatro meses Cinco meses Fuera de la ida En ese momento Otras anécdotas cómicas Mayormente El desayuno De la ida Era agua con azúcar Y pan Ya Era agua con azúcar Y pan O agua con azúcar Y a veces la mitad de un pan ¿Qué hacía yo? Yo iba vestido De la parte de entrenamiento Y cogía el desayuno Y después viraba vestido De uniforme de docente Y repetía el desayuno Y repetía el desayuno Pero Lo que era Comida Almuerzo Y desayuno Cambiaba cuando Por ejemplo Llegaba alguien De la De Linde ¿Entiendes? A un gran visita O alguna visita Daban helado Daban cake Aparecía lo que nunca había Y yo decía No Y esta gente Tiene que venir una vez La semana Un que sea Para que uno se motive No pero era verdad Era Era duro Pero Te formaba Te formaba como persona Y quiero decirte Que a lo mejor Algunas personas No lo ven así Pero Esa necesidad Ese trabajo Que uno pasa En esos lugares Es lo que te da Más fuerza A salir adelante Y a progresar ¿Estás queriendo decirme Que de alguna manera Esa experiencia que viviste Te formó El carácter de persona Y hombre que eres ahora? Si Me formó ¿Sabes? En primera Si yo pasé por eso Tratar de Las personas Más alejadas a mí Que no lo pasen Tratar de ayudarlo O tratar de prepararlo Psicológicamente Si quieren entrar En el mundo Ese del deporte Que cuando se empieza Se empieza con mucho sacrificio Con mucho trabajo Y si quieres lograr Tus objetivos Tienes que Enfocarte bien Y llegar hasta El final del camino No importa Todas las piedras No importa Todos los huecos Que tengas por medio Tú tuviste una carrera En las categorías inferiores Bastante buena Por así decirlo No eras De los mejores prospectos De las personas Que decían Este va a ser una estrella Pero sin embargo Eras constante En tu trabajo Tuviste Tu eras auxiliar Era auxiliar O sea Todo el mundo te conoce Como Fernando Lo he puesto Pero eras auxiliar ¿Cómo fue tu manera De llegar a esa selección nacional O en inglo De cadete ¿Cómo fue Esa llegada a tu vida? Bueno yo jugué Los juegos escolares Creo que el 15 y 6 Fue el único que pude jugar Porque como te decía 12, 13 13 y 14 El Piera me decía Que era muy pequeño Y no me llevaba A ninguna competencia Y yo tenía que seguir Preparándome Sabes En lo técnico 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 Y entonces Dí el estirón En el 15 y 6 Dí el estirón 10 centímetros En un año Y llegó 1,90 Y entonces Ya con 1,90 Vi la facilidad Con la técnica Que yo tenía En ese momento Y al ser zurdo Lo fácil que era Juego a Bolívar Yo decía Si hubiera crecido antes Hubiera sido una maravilla Y entonces En esos juegos escolares Creo que cogimos Quinto lugar Le ganamos a las provincias Más fuertes Y perdimos con las más débiles Increíble Increíble Fue increíble Y entonces me captaron Para el Cerro Pelado Con un grupo de atletas Y ahí empecé A ejercer como auxiliar Y me gustaba mucho Yo no era Bueno Prácticamente ningún cubano Es bueno recibiendo Pero era bueno Poniendo la plota En el medio del terreno Para que el pasador Pueda jugar Hacia adelante Y hacia detrás O sea Además de 3-2 Y entonces Me daban una bola muy rápida Porque siempre ataque Una bola muy rápida Y lo único que tenía que hacer Era este movimiento Y siempre daba en este bloqueo Y iba hacia afuera O si me dejaba en la línea abierta Atacaba siempre por la línea Me decían liniero El liniero Siempre línea, línea, línea Pero no me metían en un bloqueo Oye Tu primer torneo de debut Con las selecciones menores Fue creo que un Norseca Sí Bueno, recuerdo Háblame de esa anécdota Porque tienen buenos recuerdos De aquel torneo Sí, bueno, bueno El Norseca clasificatorio Para el Mundial De Mexicali Ahí León CPEA Y varios jugadores Que después Bueno, que están brillando ahora Empezamos Y Le ganamos A Irán Le ganamos creo que a Argentina Irán fue con un equipo Que supuestamente tenían 17 años Pero todos tenían 25 Barbudos Así ya Bien formados Y uno decía Pero bueno Y le ganamos a buenos equipos Pero perdimos Perdimos un partido Creo 3-2 Y por puntos No clasificamos Entonces Nos quedamos Nos quedamos con ese sabor De que podíamos haber llegado Ya en el juvenil Nos preparan mucho mejor Y vamos al Norseca El Salvador Y ahí sí Se despuntó Lo que era esa generación Que iba a ser La Bueno Casi algunos jugadores Que iban a ser Sus campeones en el 2010 Y Yo me llevé mejor sacador Cepeda fue Máximo anotador Creo Y entonces después Vino el Mundial En ese Norseca Del Salvador Creo que Conoces a Ariel Zahí Con el que dices Que mantienes una muy buena relación Sí Ahí mantuvo una muy buena relación Ariel nos ayudó mucho Él trabajaba en ese momento En el Salvador Y Lo que necesitáramos O lo primordial Él siempre estuvo Dispuesto No sé ahora A lo mejor De presidente De la Federación Cubana De Bolívar Tiene más presión O es Más Sabes Es mucho más difícil De manejar Pero en ese momento Era un hombre muy relajado Y Había buena sincronía Con él Háblame De ese Mundial Al que vas Que es donde Cuba Tiene una Tremendísima actuación Y Tú al principio No empezaste Entre los titulares No Ese Mundial Los jugadores Del equipo nacional Ya León y CPE Estaban en el equipo nacional Y ellos creo que venían De una Liga Mundial Sin mal no recuerdo Entonces ellos se unieron Con nosotros En Francia En Francia Estuvimos un día Completo De estar parado Para coger el otro avión Ese era algo Que también nos mataba A nosotros Que tengo otras anécdotas También Que Que nos costaron medallas De la escala Esas escalas Nos costaron medallas Te quiero decir Medallas importantes Bueno Nos pusimos a jugar Con las sillas de ruedas Por todo el aeropuerto De Francia Por la madrugada Seguro que los que ustedes decían Mira estos Estos cubanos están locos Haciendo competencia En sillas de ruedas Y entonces ya Cogimos el avión Para la India Y empezamos a entrenar Y el Gala Tenía un equipo Formado Con el que íbamos a jugar Aquí iba a incorporar Era CPE De León Pero ya el equipo Estaba formado Entonces Diago le dice No mira Samuel Tiene perspectiva En estos jugadores Pon estos jugadores De titular Y el Gala le dice Pero ese no es el equipo Que yo formé Que era el entrenador De nosotros De jugar ahí Y él empezó Con ese equipo Empezamos con ese equipo Y perdimos Creo que perdimos Con Francia Si mal no recuerdo Tres dos Y el Gala después dice Mira la culpa es mía Pero yo voy a jugar Con el equipo Que yo creé Para esta competencia Entonces yo jugué De auxiliar Con León Si mal no recuerdo Y Cepeda jugó opuesto No sé si un partido Yo jugó opuesto Pero siempre jugó Y ahí empezamos a ganar Le ganamos a Argentina A Irán Creo que a Estados Unidos Le ganamos también Y la final fue con Brasil Todos estos jugadores Brasileños Que hay ahora Mauricio Boge Isaac Que es buena Sada Renan Que fue el que le ganó Al equipo de Sada Ahora La clasificación Para la final Todos esos jugadores Estaban en ese momento Murilo Raque Y nos ganaron La final Tres dos Pero nos ganaron La final tres dos Porque entre Renan Y Isaac Que jugaban por el centro Hicieron uno como Dieciocho puntos Y uno como veinte Hicieron puntos de opuesto Cada vez que la bola Les llegaba Era por el medio Y por el medio Y por el medio Y eran gigantescos Pero fue un buen resultado Y ahí fue ya después Que él decidió Qué jugadores Que no me tenía Como prospecto Para ir al equipo nacional Pero por la actuación Que tuve Me tuvo en la preselección Yo si mal no lo recuerdo Tú fuiste Campeón olímpico De la juventud No León Yo no participé No participé Vamos al momento Que te suben A la selección nacional Porque tengo entendido Que te subieron Te bajaron Y luego te volvieron a subir ¿Cómo fue ese proceso? Bueno No fue tan así Yo entro A la preselección Y entreno con el equipo Pero nosotros Habíamos venido Del mundial Creo que hace como Dos semanas Habíamos venido Y ya Samuel decía No Lo necesitamos ustedes Para entrenar Al equipo Y bueno Y si alguno de ustedes Tiene perspectiva Van a entrar en ese equipo Y entonces No fue que me bajaron Y me subieron Fue que Yo no hice ese equipo Esos dos Se no los hice Pero entrené junto con ellos Y entonces ya Me quedé Me quedé en Cuba Entrenando Y entonces después Ya el próximo año Fue que yo Entré a los doce Esa era siempre la guerra Entraba a los doce Entraba a los doce Por la preselección Eran dieciocho Pero si entrabas a los doce Viajaba Cuando entrabas a los doce En tu posición Habían hombres muy duros Estaba Michael Sánchez El ruso Estaba Rolando a Cepeda Y estabas tú Como tercero puesto Pero yo entro Al equipo nacional Y Samuel me dice No, tú eres tercero puesto Y yo le digo Ok Si yo nunca he jugado Opuesto en mi vida Yo tengo una vida Juego auxiliar Y entonces me dice No, pero mira Los auxiliares Que tenemos aquí Y yo le digo Sí, pero tienes que Dame la oportunidad De Como se dice El buen cubano Batirme con él Y entonces Demostrar quién es El que puede jugar Me dijo No, no, no Tienes que jugar de opuesto Y yo le dije Yo te voy a demostrar Entonces que El bolígono No es una sola posición Ya, me voy a poner De opuesto Y voy a probar Cuando empecé de opuesto Me mataron Me asesinaron Vivo Simón Camejo Y el resuelo Todos medían dos metros Yo estaba acostumbrado A pases rápidos De juvenil Cuando llegué al equipo nacional Ellos se quedaban así Y solamente con las muñecas Me bloqueaban Porque ya tenían vista Para eso Entonces ahí fue cuando Aprendí a atacar Contra las manos Y cada vez que ellos Me querían bloquear Me rompía los dedos Ahí sí fue como aprendí Pues siempre fuiste bueno Sacando Sí Creo que al principio De la selección nacional Era Fernando No sé cómo explicaste Al principio de la entrevista Era para atacar Y en el juvenil También cogí premios Como mejor sacado Sí Y el saque Siempre fue mi alma Vamos a hablar De un tema Porque me has mencionado La copa de la copa de campeones Bueno la copa de campeones Finalmente Hago los doce Cepeda también va Y entonces Yo fui de sacador En verdad no fui de tercero puesto Fui de sacador Porque tenía buen saco Entonces Otra vez la escala maldita Como se dice Salimos para Francia En Francia Estuvimos Como nueve horas Y entonces Después de Francia Fue que volamos A A Japón Y cuando llegamos a Japón Yo digo bueno Vamos a tener dos o tres días Para Para prepararnos El juego era por la tarde Y contra Brasil Y nosotros Pero si acabamos de llegar Como Como es que O sea liberamos esta vista Y te la dio cuenta a jugar Y a jugar Y todo el mundo tenía el avión En la cabeza Porque fueron dos vuelos Dos vuelos muy largos Y Y ese partido Lamentablemente Lo perdimos tres dos Pero Increíblemente Salimos al terreno A Alex Márcimo Yo saqué dos veces Si mal no recuerdo Y Pero lo que pasó Fue lo siguiente Y el resuelo Le Le da un bloqueo A Giba Y le grita en la cara Tú no le puedes gritar Un campeón olímpico En la cara De esa manera Y a partir de ahí Todos los pases Eran para Giba El sensor dio Y era Aquí Y para afuera Y para afuera Y para afuera Acabó Acabó Con Jerry Suel En ese momento Y nos ganaron tres dos Y desgraciadamente También en el taivé Leal Creo que se Dobla el tobillo Y Henry Vell Tiene que entrar frío Del banco Y No era lo mismo No era lo mismo Aparte Entra frío Entra frío También Entonces Ya perdimos Ese partido Tres dos Pero yo digo Que si nosotros Hubiéramos llegado Una semana antes Y nos hubiéramos Preparado con tiempo Nosotros hubiéramos Ganado ese partido Ahora sí Porque ahora sí Se preparó Dos semanas Ahora sí fue Dos semanas Solamente para jugar Contra nosotros Y entonces Después jugamos Contra Polonia Que también era un equipo Fuerte Y le ganamos fase Vino Egipto Vino Japón Ya todos los demás partidos Fueron fase Esa competencia Se decidió En ese primer partido Vamos Al tema Que todo el mundo Quiere oír Campeonato Mundial 2010 Tuviste Varios partidos Bueno Uno contra Italia Memorable Contra Brasil 27 puntos Ese fue el partido Que me marcó En las aremas de Verona De las arenas Más significativas De la temporada Ese está más duro todavía Pero Quiero que me hagas El recuento De ese mundial Porque A ver Tengo entendido Que fue quizás La mejor preparación Que hubo Para un campeonato mundial Luego de aquí por Cuba Sí Ese mundial Sin más no recuerdo Nos preparamos Creo que fue en Perú Creo que fue en Perú Donde nos preparamos Como a 3.000 pies de altura Tú sacabas Y la bola Volaba por los aires Nunca caía en el terreno Porque era demasiada la presión Y una falta de aire inmensa Pero cuando nosotros Bajamos de las alturas Éramos animales Saltábamos Que era una barbaridad Teníamos tremenda resistencia Y fue muy buena preparación Pero después Antes de llegar Al mundial de Italia Nosotros pasamos Por Serbia Y en Serbia Tuvimos un torneo Con Rusia Con Bulgaria Serbia y nosotros Quiere decir que eran Cuatro equipos Que eran Seguros Para coger una medalla En ese mundial Y fue otra muy buena preparación Llegamos muy bien preparados Pero el objetivo De nosotros Creo que era El lugar número 12 Porque El otro equipo Cuba había cogido Creo que 15 El 16 No teníamos esa meta De la medalla Jugamos contra Brasil Ese partido Y fue Super emocionante Jugar ese partido Contra Brasil Hice 27 puntos Estaba Juan Torena En el público Con la mujer Apoyándonos Y habían varias personas Y ganamos ese partido Después vino España España no fue tan complicado Y Egipto Clasificamos de primero En el grupo Pero Al clasificar primero En el grupo Después nos tocó Serbia Y México Pero no nos tocaba Serbia y México Creo que nos tocaba Rusia Y Brasil Entonces Brasil Se dejó perder por España Y Rusia se dejó perder Por otro equipo Para no caer Para no caer Ese triángulo Y entonces en el triángulo Caímos Serbia México Y nosotros Supuestamente Nosotros teníamos que ganarle a Serbia Pero ese partido Lo perdimos con Serbia Creo que fue 3-1 Y Y caímos entonces En otra triangular Con Bulgaria Y con España Le ganamos a España 3-2 Y le ganamos a Bulgaria 3-2 Que ese partido 3-2 de Bulgaria Fue increíble Porque Un auxiliar de Bulgaria Ganando ellos 23-21 La bola viene vendida Y cuando va a atacar En vez de meterle En el medio del terreno Da en la net Y se va a larga Y el entrenador Lo quería matar Y entonces se pone 23-22 Volvemos a sacar nosotros Hacemos contraataque Y ya se puso 23 igual Y ganamos ese Y fuimos Pero si no Esa medalla mundial Nunca hubiera existido Bendito hombre Increíble Increíble Solo le viene la bola Deja encajarle En el medio del terreno Y le da Para la esquina Queriendo atacarle Un 4-4 La bola va a dar la net Y se va a larga Hay un partido Muy recordado Que es esa superfinal Que fue en la madrugada De Cuba Yo recuerdo Aquí todo el mundo Estaba puesto loco Con ese partido Es que nadie Imagino que nosotros Ibamos llegar tan lejos Ya te digo Lo de nosotros Era coger el puesto 10 9 Y ya discutir Una semifinal Entrar al coliseo De Roma Que es super lindo Gigantesco Era como jugar En la ciudad de Partido Nada más que Faltaba poner 10.000 o 20.000 cubanos Y hacer la ciudad de Partido Y nosotros estábamos Acostumbrados a jugar En terrenos así Porque nosotros jugamos Una liga mundial Aquí increíble Que no perdimos Perdimos un solo partido Un solo partido Perdimos 11 victorias Y una derrota Y llegamos ahí A esa semifinal Con Serbia Y todo el mundo nervioso Pero con adrenalina ¿Sabes? Nervioso en el sentido Que queríamos jugar bien Y demostrar que nosotros Merecíamos estar ahí Y fue un partido increíble 3-2 Ese partido Misco Y jugó Bueno Misco Siempre jugaba bien Y Iván es terrible Pero ese partido Jugó inmenso 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 Y ganamos Porque Misco Y se pasó todo el tiempo Atacando por la línea Línea, línea, línea Contra las manos de León Y de Leal Línea, línea Y ese último punto Le da por atacar Por la diagonal Leal le bloquea la línea Pero viene Unmánica Y le saca las manitos Así chiquititas Y se lo mata Con ese bloqueo Se tiró para el piso Y dijo Dios Dios Y nosotros Yo Sus campeones mundiales Eso fue increíble Bueno Toda Italia Estaba a favor de nosotros Incluso contra Brasil La final Italia Estaba a favor de nosotros Pero que pasa Éramos muy jóvenes Ganar Esa medalla de plata Para nosotros Fue ganar la final Y entonces Llegamos al hotel No dormimos bien No estábamos bien concentrados Increíblemente Estábamos relajados No estábamos enfocados En una final Nunca habíamos discutido Una final Entonces para nosotros No era algo normal No sabíamos Cómo uno debía enfocarse Para discutir una final Y perdimos ese partido 3-0 Fue que perdimos el partido Pero si nosotros Hubiéramos tenido La mentalidad que tuvimos Desde que empezamos El campeonato Yo creo que nosotros Hubiéramos dado Una final increíble Ahora sí Llega el momento Que muchos dicen Que ese fue El plus de la selección cubana Pero el inicio Del fin de la generación Tengo entendido Que en ese momento El índere Se preocupó por ustedes Que era lo que necesitaban Para vivir mejor Para tener una mejor vida Entonces Ustedes comenzaron a pedir Cosas que al final Nunca se les dieron Bueno Yo lo que pedí fue Un colchón Para dormir mejor Yo dormía Bueno Yo vivía Yo bueno Vivo en Los Pinos Vivo en Los Pinos Pero yo vivía En un solar Y en ese solar Donde yo vivía Era una salita Mini pequeña Una cocinita Un bañito junto Y un cuarto En ese cuarto dormía Mi mamá Mi papá Y mi hermano Entonces mi papá De deportista Se tuvo que volver El carpintero Y hacer un multimueble Que salía de una cama Y ahí dormía Yo con mi Con mi difunta Tía abuela Y las condiciones Eran malas Yo siempre fui De una familia Humilde no Súper humilde Y entonces Yo lo único que pedí Era un colchón Para dormir bien Porque un deportista Yo siempre oí Que los deportistas Dormían en camas De esas Que le da masaje Que esto y lo otro Para cuando ellos Vayan al entrenamiento Vayan bien descansados Y yo decía Bueno yo no voy a pedir Un colchón así Porque aquí a lo mejor En Cuba no lo hay Pero un colchón Otra gente Se mandaron No Un refrigerador Un televisor Un no se que Nada llegó Lo mío Que era lo mas fácil Que era un colchón Nunca llegó Y no es mentira Que por esa parte Samuel No se El presidente El índice No se si No se si le haya tomado Bien la atención Sobre lo que el decía El presidente De la federación Cubana De Bolívar Que era aliado En ese momento No se si también Le habló con la fuerza Que tenía que hablarle Al presidente El índice En ese momento Pero Samuel Si se fajaba Por nosotros En ese momento Cuando el cogió El resultado Con sus negros Como se dice El se fajaba Por ahí Y decía Oye Y donde están Las cosas De los muchachos Por las medallas Que cogimos Donde está el pago De los muchachos Porque los muchachos Se merecen Se demoraron Hasta dos años En pagarnos Se demoraron Dos años En pagarnos No se por qué Se demoraron Dos años Y entonces Siempre era eso De que nosotros Dábamos y dábamos Como las morenas Me acuerdo Las morenas del Caribe Que las morenas del Caribe Eugenio Yossi Se defendía Capa y espada Con el índice Como ellas Que van a ser Tricampeonas olímpicas No van a tener esto No van a tener lo otro Y entonces ellas Tuvieron sus posibilidades Igual que Ese equipo Que cogió En la liga mundial Del 98 oro También a cada uno Leyeron su carro Leyeron su transporte Porque todo el mundo cree Que un carro Es un lujo Un carro Es una necesidad Yo había A veces que tenía que Ir 40 minutos Caminando Porque yo vivo En Los Pinos Arredo Naranjo Y la escuela de Bolivón Es bollero Pero caminando Eran 40 minutos Por todos los tríos Que yo cogía Pero cuando llegaba Ya yo estaba caliente No me hace falta Ni calentar Pero estaba agotado Millones de lotes Millones de veces Millones de veces Millones de veces Y como era Los más grandes Sosteníamos así a todas las personas que estaban alrededor para que no se callaran nosotros éramos los héroes de la guagua de la sien en ese momento entonces pedíamos cosas que eran necesarias para para estar enfocado y preparado no podíamos más pero al final nunca nos las dieron no nos vamos a engañar llegó un momento que de esa selección nacional sale uno de los pilares que es Robert Landis y Simón sale otro de los pilares no recuerdo si fue Leal el primero que salió en aquel momento Simón, Leal, León sale en ese momento entonces se queda tú creo que y el resuelo lo creo que se queda que no está jugando pero se queda Iván André Díaz si mal no lo recuerdo en aquel momento se peda Leal Leal fue el primero pero yo no sé yo creo que ya en ese momento Samuel no sé no pensaba con vista larga con respecto a Leal y Leal lleva un día tarde al entrenamiento por lo que te digo los autobuses el problema del transporte y ya Leal se va a cambiar para hacer las pesas y él deja y todo que se cambie y cuando llega le dice no vete no vengas más a entrenar y él le dice pero por qué yo llegué tarde por el transporte ah disculpa no sé qué no 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 y Leal y Leal que creo que Samuel nunca contó con que Simón y Leal se le fueran ahí nunca al equipo nacional y él decía bueno yo teniendo estos dos jugadores puedo crear una base exterior porque son los jugadores principales y siempre hay jugadores talentos que salen pero a ellos dos los tengo que tener porque son ejemplos a seguir pero se va Simón y cuando se va Simón Samuel se queda así ¿cómo? y entonces ahí es que el presidente del Inder va a casa de Simón a decirle pero porque piensa agirte hay algún problema no sé qué no sé cómo fue que ellos terminaron esa conversación pero al final Simón no regresó entonces el resuelo dijo después de haber tenido una actuación en el campeonato mundial buena vamos a ir a una copa del mundo donde están todos los mejores equipos porque es clasificatoria para Olimpiadas y no los vamos a tener a ellos yo creo que no me siento en las condiciones al 100% psicológicas como para afrontar ¿entiendes? pero físico no pues físico todos estábamos bien y entonces nos quedamos se queda León se queda Henry Bell se queda Joan Tridia Iber Mesa Fiel Perdomo y yo Daniel Quintana creo que estaba no Quintana no fue esa competencia esa competencia fue Fiel Perdomo y Bermesa Quintana entró después y entonces ya fuimos a la copa del mundo increíblemente tuvimos una buena actuación perdimos el primer partido 3-0 con Polonia pero nosotros siempre estábamos alante por 5 y 6 puntos y a partir de ahí empezamos a creer que por qué no podíamos batirnos en esta competencia con lo que teníamos y le ganamos a Irán le ganamos a Italia le ganamos a Brasil le ganamos a China perdimos 3-2 tremendo partido con Estados Unidos le ganamos a Egipto bueno terminamos quinto lugar de esa competencia y fue la competencia que me puso a mí en la cúspide mundial porque terminé máximo anotador en esa competencia vamos a hablar de un torneo que marcó un antes y un después en tu carrera no solo en la celebración nacional en tu vida como atleta es el preolímpico alemán sí ahí tengo diferentes versiones tengo la versión tuya la versión que me dio de Samuel los que quieran ver la de Samuel para no indagar mucho pueden verlo en la entrevista que le hizo primero busquen Orlando Samuel en nuestro sitio web y la van a encontrar Samuel me alegó que para el partido fundamental que era el contra Alemania porque habían ganado todos los juegos tú ese día no estabas entrenando bien alegabas que no te hacías poder entrenar bien que cuando veniera la hora del partido que tú lo ibas a hacer ¿qué sucedió realmente? o me puedes contar tu versión de los hechos bueno jugamos la liga mundial y cuando jugamos la liga mundial yo vengo de ser subcampeón panamericano y mejor sacador y quinto lugar en la copa del mundo y me ha sido manotador yo estaba en una condición increíble estaba muy bien en ese momento en el equipo nacional al irse leal y simón tenía mucha más responsabilidad yo y me hice ver más brillo un poco más y en la liga mundial tuve muy buenos partidos contra Rusia contra Japón y contra Serbia entonces se corta la liga mundial y tenemos que ir al preolímpico vamos para allá para el preolímpico con tremendos ánimos con tremendas ganas de ganar entrenamos muy bien y jugamos el primer partido contra República Checa y le ganamos a República Checa de Stoker que ha sido uno de los mejores opuestos del mundo campeón con Trento y jugamos un buen partido ganamos 3-0 3-1 no me recuerdo y yo tengo un buen partido creo que más que 15 puntos 16 puntos no me recuerdo bien entonces después viene el partido contra Alemania el partido contra Alemania yo no sé porque él dice que yo estaba entrenando mal porque yo estaba entrenando como he entrenado siempre yo creo que él lo que estaba nervioso y entonces él siempre él es un entrenador que a él siempre le gustó probar fuerza con los jugadores que no eran sumisos había jugadores que por ejemplo Samuel les decía algo y no le hacían ni caso pero había jugadores que tú sabes que hay jugadores que son más agresivos que tienen más carácter y cuando tú le dices algo y ellos no están de acuerdo le dicen profesor discúlpame pero no estoy de acuerdo con lo que está diciendo y yo era uno de ese tipo de jugador entonces él siempre creía que poniéndome el dedo como aquel que dice me motivaba más me decía muchacho ¿por qué no estás haciendo esto? ¿por qué no estás haciendo lo otro? y le decía Samuel relájese que yo sé que es un partido importante pero estamos entrenando como siempre hemos entrenado no estamos más haciendo nada en otro mundo no es porque yo en un partido toque 350 y en el entrenamiento tenga que tocar 370 porque viene el partido clasificatorio para Olimpiada para mí es un partido como otro más importante pero como otro más y yo estaba entrenando bien yo no sé por qué él dice que estaba entrenando mal llegué al partido y me sentí increíble sacándole esto a la ne atacando en el calentamiento durísimo sacando bien y hago el primer punto y me suelto todo lo que tenía adentro toda esa presión y después voy al saque y hago un slash la bola vuelve y hacemos un contraataque pero a partir de ahí no pude hacer un punto más me bloqueaban bueno a ver una debilidad que yo siempre he tenido son los bloqueos pequeños a mí siempre me ha gustado los bloqueos de 2 metros porque veo las manos y ataco contra las manos pero los bloqueos que las manitos salen al final y te bloquean eso siempre ha sido mi punto débil y Alemania tenía dos auxiliares que eran pequeños medían uno 94 uno 93 y prácticamente no se veían entonces cuando pasaba la bola para el otro terreno me defendían o me bloqueaban incluso pusieron a Grosser lo cambiaron para que me bloqueara a mí porque como ellos habían visto la competencia que yo había tenido en la copa del mundo dijeron no el opuesto es el que va seguro de definir el partido y tuve el partido más malo más malo de mi vida se puede decir y entonces me marcó mucho porque me quedé con ganas de clasificar para unos Juegos Olímpicos que es es la cúspide de cualquier deportista pero después venía la Liga Mundial nuevamente y yo estaba preparado listo para seguir jugando la Liga Mundial porque un partido no define un atleta cuántos campeones mundiales cuántos jugadores de primer nivel no fallan un penalti le han dado un nogal en un momento que se han despistado eso es algo normal en el depuesto pero Samuel se la reprendió conmigo y como ya Simón y Leal no estaban el que le quedaba era yo y él dijo bueno voy a aprovechar y como dice el buen cubano le voy a meter el hacha Fernando que es el que me quedó y a las 10 de la noche que íbamos a ir por una discoteca que estaba cerca ahí del hotel para relajar porque teníamos como 3 o 4 días antes que empezar la Liga Mundial dominicana si por supuesto para hacer un contexto ya esto sucede en República Dominicana donde Cuba jugaba la Liga Mundial en aquellos años porque los que recuerdan el Coliseo de la Ciudad Deportiva tenía roto el aire acondicionado y Cuba tenía que jugar como local en la República Dominicana con ventilador cuando jugaban en la Ciudad Deportiva en el 2010 creo que esto la Liga Mundial entonces ya nos estamos preparando íbamos a ir con los jugadores del equipo de Dominicana y me llaman a las 10 de la noche y me dicen no, no tienen tenemos una reunión contigo y yo dije esto huele mal yo creo que me van a mandar para atrás porque yo sabía que los periodistas tenían que retroceder y entonces yo dije seguro me van a mandar con los periodistas para jugar cuando llegué ahí me dijeron no, mire vamos a probar jugadores nuevos y creo que tus servicios por el momento ya no son requeridos como aquel que dice y dije pero como tú vas a mandar al opuesto principal del equipo nacional para Cuba por un partido niño Samuel que nos conocemos así mismo le dije y Pimienta me decía muchachos tranquilos y dar bestos fueron los entrenadores la más dice Samuel en la entrevista que estaba León León no estuvo no, él me alega que él se reunió posteriormente antes de la entrevista se contuvo con León no, no pero ah porque León nunca estuvo nada más que estuvieron los cinco entrenadores o cuatro no me acuerdo estaban ahí y entonces me dijeron eso y yo digo bueno aunque sea no sé esa muerte en la decencia de traerle un opuesto de cambio vas a traerle un jugador que no es ni mi misma posición y ahí fue cuando yo me di cuenta lo que quería era deshacerse de mí porque supuestamente él ya yo estaba perjudicando al equipo ya yo no estaba enfocado en la competencia cuando yo la primera fase de la liga mundial estaba entre los máximos anotados pero bueno cada entrenador tiene su forma de pensar ya fui para Cuba vine para acá para Cuba hablé con mi papá y le dije bueno mire ya yo creo que se fueron dos jugadores importantes de nuestra generación si Samuel me vira es porque creo que no tiene expectativas en mí así que vamos a pedir la baja y entonces vamos a pensar ya para prepararme para empezar como profesional porque mi sueño es el voleibol y yo quiero seguir jugando voleibol antes de eso tú tuviste una reunión con el comisionado el fallecido Eugenio George que en aquel momento representa la Federación Cubana de Voleibol en sustitución de Raúl Diabo y en esa reunión se da tu salida de la selección nacional en esa reunión vamos yo y mi papá y hablamos con Eugenio y le decimos cuando el equipo nacional regrese nosotros queremos una reunión con usted que es el presidente de la Federación Cubana de Voleibol con Samuel y con mi papá porque es el que me representa se supone yo soy mayor de edad pero mi papá siempre fue el que me dio los consejos de seguir en el equipo nacional que con el dedo que me tenía puesto Samuel era para que me hubiera ido mucho antes y no me fui porque mi papá me decía toma eso como parte positiva trata de verlo de otra manera y entonces cada vez que Samuel me decía te voy a mandar para el equipo juvenil yo venía con un premio individual cada vez que me decía que tú eres un opuesto muy pequeño yo le venía con otro premio y siempre le decía recuérdate que usted fue el que me puso de opuesto yo nunca era opuesto yo era auxiliar en ese momento y entonces ya llegan esta gente del equipo nacional yo muy contento porque cogieron bronce en la liga mundial yo también hubiera podido coger ese bronce pero bueno me sacaron entonces ya llegamos y cuando voy a hacer la reunión ya Samuel había mandado a Hidalberto para el equipo juvenil y yo miré a Hidalberto y le dije viste no se puede confiar en la gente al 100% y Hidalberto se quedó así como diciendo me mandaron para acá yo no esperaba que me fueran a mandar para el equipo juvenil o para el segundo equipo y entonces Samuel subió creo a Viven no me acuerdo quién fue el que subió de segundo entrenador pero la reunión era entre nosotros tres y él trae un ejército no sé creía que parece que yo lo iba a atacar no sé no sé qué pensó Samuel que dijo trajo a Vive trajo al fisioterapeuta trajo gente que no tenían nada que ver con esa reunión para buscar colectividad no sé para qué de todas maneras ya yo tenía mi decisión yo dije mire Samuel desde que entró al equipo nacional no sé qué problema tenía conmigo que siempre era arriba de mí arriba de mí arriba de mí está bien que si tú estás arriba de un jugador para ayudarlo yo estoy contento porque tiene interés en mí pero si me dices muchacho ¿qué estás haciendo? no tienes texto no tienes lo otro criticando ya eso no es ayudar ayudar es perfeccionar la técnica en esto recibe de esta manera y entonces él no lo hacía de esa manera y yo siempre tuve una buena educación por eso nunca esa vez lo tomé de manera explosiva o agresiva como otros jugadores que si se lanzaron contra él que dijo ay Dios mío si este jugador de 100 kilos me coge acaba conmigo así y yo no yo siempre lo tomé de la mejor manera y yo dije bueno yo lo voy a demostrar con títulos y con premios es como se lo voy a demostrar entonces estamos en la reunión hablan con las personas del docente no Fernando siempre fue un buen buen alumno él siempre fue a la mariposa al fajardo yo estaba estudiando cultura física nos faltó siempre una buena disciplina después hablaron con el director de la escuela de olivor Fernando nunca cometió una indisciplina y entonces hay un momento que yo bueno Fernando no ha cometido ninguna indisciplina la única indisciplina que cometió Fernando fue que no ha venido a entrenar estos tres días y mi papá nos quedamos ¿cómo? ¿cómo que entrenar estos tres días? no porque no ha venido a entrenar cuando yo llegué aquí lo primero que hice fue llegar a la escuela de voleibol y decirle Eugenio que yo apenas ustedes llegaran quería una reunión con ustedes ustedes nunca me llamaron para esa reunión por eso yo al tercer día vine inquieto de por qué no se había hecho esa reunión y entonces me querían sancionar porque había dejado de entrenar tres días no mi papá cogió un insulto se levantó Samuel hizo así y dice Samuel que usted fue entrenador mío yo no le voy a dar un golpe y le dijo miren el problema es lo siguiente yo conozco a Samuel porque yo fui atleta de él también cuando había el salmiento contra una en ese tiempo de esa generación también y yo conozco cómo él trabaja le dijo así él ya a mi hijo no lo quiere entonces mi hijo se quedaría en la selección nacional si Samuel se va de entrenador como ustedes no van a aceptar eso yo me llevo a mi hijo para mi casa y como aquel que dice él dijo no se va a morir de hambre él va a trabajar en la construcción conmigo a bañilería de lo que sea pero él no se va a morir de hambre y entonces ya ahí es cuando yo me retiro de la selección nacional y no voy a decir nombres por la trama decían bien hecho bien hecho muchacho bien hecho ¿por qué? porque yo siempre me comporté de una manera disciplinada vamos a hablar de esos dos años de sanción que tuviste que enfrentar ¿qué momentos? no ahí hay tela por donde gustar ¿qué momentos? fuiste vendedor de yogur vendedor de whisky vendedor de whisky vendedor de ropa sí no voy a decir otra cosa que también me comentaron que no se puede decir en cámara pero háblame de esos dos años porque imagino que para la gente que tú le vendías las cosas era muy chocante ¿verdad? fueron años muy duros muy duros yo con mi mochilito mi maletín me decían pero tú no eres dinamita y yo no yo soy vendedor de yogur y de whisky ¿quieres o no? pero es que esa cara me es conocida yo te he visto no sé remar tú me estás equivocando tú me ves a mí con pinta de deportista no imagina tú que la barbería de mi casa quedaba al frente de la parada y yo tenía que coger el pedier cargado y la gente me decía a mí viste que al final el deporte no da nada viste como terminan todos los deportistas cubanos así mismo porque el barbero es amigo mío fuerte bueno a él fue el cumpleaños de mi papá y él estaba ahí y nosotros siempre nos ponemos a conversar de todas esas anécdotas lo primero que hizo el índel fue quitarme mi 100 CUC mensual cuando tú eres subcampeón mundial campeón mundial subcampeón olímpico campeón olímpico tú tienes una bonificación 300 CUC 250 100 bueno a mí eran 100 supuestamente ese 1 es para toda la vida no importa si te vas de la selección nacional ah supuestamente si te vas no sé indisciplinada con una indisciplina yo no me fui con una indisciplina yo pedí mi baja educadamente cuando voy al cajero dije no esta es etapa que si me quitaron los 100 CUC y yo que se lo quería dejar a mi mamá me quitaron los 100 CUC y dije coño por lo menos con los 100 CUC iba raspando hasta que ya hasta que saliera a jugar y ahí fue cuando tuve que ir bala caliente como se dice el buen cubano a luchar y a sobrevivir porque no le podía dejar el peso a mi papá sol y era yo mi hermano mi tía y mi mamá y entonces a partir de ahí me volvió un buen negociante te acuerdas a cuanto pasabas el whisky si claro no sé la chiva real que cuesta no sé 40 CUC en ese momento la pasaba a 25 pero como buscaran 5 pesitos 10 pesitos ya cuando era el clancarber negro botellas así era como buscar un poquito el yogurt siempre el pepino 25 no el yogurt siempre el pepino 25 lo cogía 15 de todos sabores todavía tengo los contactos pues si quieren yo vuelvo hablamos de la copa del mundo donde tuviste una gran actuación esa copa del mundo dio al traste de que un entrenador profesional de ese país se fijara muchísimo en ti y se enteró y se enteró de que ya tú estabas alejado y fue la primera persona que te dio la oportunidad de entrar en el mundo del voleibol profesional cuéntame cómo ves ese salto de ser un atleta donde a ver prácticamente muchas piezas que los equipos nacionales tienen de todo no es tan así se veía con recursos bastante limitados cuando llegas al mundo profesional donde tener las condiciones mínimas para un atleta no es bueno es increíble yo llegué y me dijeron te vamos a a dar una preparación de una semana para ver qué es lo que tú das ¿no? después vas a volver a Cuba y si estás bien físicamente entonces te volvemos a llamar fui para allá hice una preparación ahí los japoneses eran así chiquiticos me vieron metiendo los ataques los sacas y dije oh perfecto viro para acá digo ya todo está creado y regreso cuando regreso a Japón tenía un buen apartamento internet gratis buenas condiciones un salario mensual respetable para un atleta profesional y dije aquí ya lo único que hay que hacer es jugar voleibol y demostrar que uno es bueno y llegué al terreno de voleibol tenía mi agua fría no tenía mi agua caliente no tenía que dormir en la sala de voleibol en la parte de afuera como teníamos que dormir nosotros hasta que llevábamos al equipo nacional que dormíamos en un cuertico como como sabes un cuerto normal con unas literas y y había condicionado como se podía poner que prácticamente nunca se podía poner porque había correr entonces ya tenía todas las condiciones y dije no ya aquí ya sé lo que es lo que te dan los profesionales ahora que tienes que darle a todos los profesionales siempre tienes que jugar bien siempre tienes que ser disciplinado no puede faltar los entrenamientos todo es multa cada vez que haces algo que te equivocas es una multa entonces yo dije perfecto me gustó mucho empezar en Japón porque son muy disciplinados muy estrictos son muy amigables pero cuando es trabajo es trabajo y eso me fojó para después ir a Italia que Italia es la mejor línea del mundo pero es un poco más relajada con respecto a eso pero ya tú venías con esa mentalidad ya venías con esa mentalidad de Japón a esta hora esto a esta hora lo otro a esta hora lo otro así oye has tenido una carrera profesional brutal Japón Italia Turquía en Italia cuatro años en Italia cuatro años en esos años en Italia fuiste el mejor el novato del año por así decirlo dentro de la liga el premio de la gaceta del sport que es como el balón de oro en el fútbol tú viste el premio de mejor sacador mejor sacador también me hiciste una anécdota curiosa sobre el segundo año donde pudiste haberte llevado no digas eso todavía todavía digo que eso es culpa de la mafitaría acabaron conmigo yo había terminado de jugar y estaba de máximo anotador y de mejor sacador las dos cosas me iban a dar los dos premios y entonces juega el equipo de Juan Torena que es el mejor equipo de la competencia contra uno de los equipos más malos que es Morfeta que era el equipo donde yo me había llevado todos esos premios el año anterior y entonces como el jugador que estaba cerca de mí tenía el cartelino el cartelino significa que pertenece al club donde estaba jugando Juan Torena para hacer una analogía de fútbol estaba cedido estaba cedido para que ese jugador tuviera más auge y más promoción para el año que viene a ellos les convenía que terminara de máximo anotador y el mejor sacador que hizo la Lube Chivitanova la Lube Chivitanova puso todo el equipo del banco la Lube Chivitanova puso todo el equipo del banco y trataron de alargar el juego lo más posible lo llevaron a Tybre y faltando un punto para que él me pasara hizo un saque que fue bueno que lo vieron todo por cámara que fue un saque fácil y el del equipo de la Lube hizo y recibió como aquel que dice palajar me pasó por un punto entonces después le faltaba un punto para ser máximo anotador más que yo y tenía triple bloqueo tenía triple bloqueo y él atacó contra el triple bloqueo y todos saltaron así ya le dio contra las manos punto ya me pasaron ya yo terminé con 592 puntos y él con 593 yo terminé con 65 y él con 66 y después la gente de Puglia es grande sapi es grande y yo empecé a poner un que eso en Instagram esto es mafia esto es pura mafia me quitaron el premio máximo pero bueno después de ese equipo ya no compitió y después yo fui a los playoffs porque el equipo mío estaba preparado por los playoffs y ya jugamos contra Perulla que fue Perulla gigante que se llevó Supercopa Copa y Liga que estaba Saizia Tanasievi Russell Podraskani de Checo tremendo equipazo pero antes de eso viene la Copa Italia que nosotros le ganamos a ese equipo de Perulla y clasificamos a la semifinal de la Copa Italia y estábamos ganando el Taybré contra la Lube como 6 a 3 y perdimos el Taybré 15 a 3 yo lloré yo lloré porque yo dije esta era la oportunidad de mi vida de tener un premio y para tener un premio en Italia hay que sudar la chaqueta y sudarla duro duro y yo iba a tener un premio nada más en mi segundo año en Italia y en ese partido en marcha llevaba 6 meses sin entrenar porque estaba lesionado la rodilla en ese partido Cleveno le dio fiebre no sé nos cayó una brujería increíble el partido ese y bueno yo marqué 32 puntos o 34 y Socoló marco 32 bueno era Socoló contra Fernando y perdimos ese partido pero fue buena experiencia el Piacenza vamos a hablar de los jugadores con los que has compartido y el resuelo y Chikawa marcha lo has compartido con una constelación grande de estrellas con quienes son los que te has sentido con más química dentro de un terreno con más química donde el resuelo jugamos en el equipo nacional cuatro años después jugamos en Mofeta juntos después jugamos en Piacenza y después en Turquía finalmente todos esos años juntos dieron fruto y fuimos campeones de la liga turca y campeones de la copa creo que fue el mejor pasador y yo fui el mejor atacador hablando de Turquía actualmente estás con el Halkbank Ankara llevas bueno este que es tu tercer año con el equipo una experiencia pasada y este sería tu tercero el primer año fue el increíble ganamos todo este que fue mi segundo año teníamos un buen equipo estábamos bien ganamos hasta 12 victorias seguidas pero este fue un año particular nada más clasificaban cuatro equipos y esos eran los que discutían semifinal y final nosotros terminamos quinto lugar por una victoria terminaron ellos con 23 victorias y nosotros con 22 pero nosotros teníamos mucho más puntos que ellos que si hubiera sido en otra liga hubiéramos clasificado pero bueno el partido importante era contra Galatasaray lo perdimos 3-1 yo tuve un partido increíble hice 32 puntos 65% en ataque 4 base 3 bloqueos pero tenía muchos jugadores jóvenes y estaban un poco nerviosos y no demostraron su máximo nivel y perdimos ese partido importante y ya tuvimos que discutir el quinto lugar que después lo ganamos con el equipo que nos ganó la final de la Copa Turca es por todo el equipo de Wallachie ganamos el primer C perdiendo 24-19 lo ganamos 26-24 tremendo C un rally y después yo dije no esa gente ya desmoronado después de perder un C así pero no se pusieron las botas y nos ganaron los otros 13 oye para cerrar quiero terminar con esta pregunta tú que has logrado tanto dentro de tu carrera profesional dentro de tu carrera como atleta en general ¿cuál es el sueño que se te queda aún por cumplir? campeón olímpico bueno no vamos a decir que campeón olímpico porque eso es un sueño de sueño pero haber clasificado unos Juegos Olímpicos porque como fue el partido que ha sido el talón de Aquiles en mi carrera deportiva pudiera inventarlo y aunque sea clasificar a una olimpiada y después ver ahí qué sucedería ese es mi único sueño que me queda como atleta profesional ¿quisieron lograrlo con Cuba o...? no con Cuba con Cuba yo no con ningún otro país yo si juego juego con mi país y aparte lo más lindo que hay es representar tu patria lo que tenga que ver fuera de eso yo creo que el deporte no tiene que mezclarse con no sé con política con esto con lo otro para mí tú tienes que defender tu patria tu camiseta con todo lo que tengas y yo jugaría por mi país todos los días de mi vida muchísimas gracias Fernando amigo este fue Fernando Hernández en Playoff TV también para la familia cubana recuerden si quieren leer esta entrevista completa pueden buscarlo en nuestro sitio www.playoffmagazine.com en el video ¡hhhh! ¡Qué